Navidad sin Cristo Pero busca la paz y seguirá, que llegó la Navidad Gloria a Dios en las alturas y en la tierra gozo y paz Pero busca la paz y seguirá, que llegó la Navidad Pero busca la paz y seguirá, que llegó la Navidad Pero busca la paz y seguirá, que llegó la Navidad Ha nacido aquel niñito Ha nacido allá en Belén y los ángeles cantaban Ha nacido el niño rey, desde que yo conocí Ese rey maravilloso, siente en mi alma una paz Y en mi corazón un gozo Pero busca la paz y seguirá, que llegó la Navidad Pero busca la paz y seguirá, que llegó la Navidad Pero busca la paz y seguirá, que llegó la Navidad Gloria a Dios en las alturas y en la tierra gozo y paz Gloria a Dios en las alturas y en la tierra gozo y paz Gloria a Dios en las alturas y en la tierra gozo y paz